Sí, bueno, la verdad es que fue un poquito cambio de planes, pero de verdad es que es lo de menos. Ahorita el mundo está pasando por cosas más importantes y más serias como para estar quejándome de, ahora sí, del cambio de fecha de mi boda. Sí, hace dos fines, casi creo que tres, tres fines me pasaba, pero por temas obvias de la pandemia se va a tener que recorrer hasta el fin del año. Estamos en Suiza, Los Alpes, y bueno, fuimos a Stad, es un pueblito muy bonito en Suiza, cerca de Ginebra. Era un día después de Año Nuevo y hemos ido a una fiesta un día antes, estaba desvelada y a fuerzas me querían llevar a esquiar. Y yo decía, es que no, no, aparte la nieve ni siquiera había nevado, no sé cuánto tiempo, entonces estaba como que todo muy hieloso. Y ya me dicen otra vez, vamos una vez más, y yo, ay no, llamo al hotel, o sea, olvídalo, no, 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 una vez más, y yo, ay, es que porque quieren, me estaba queje, queje. Y justo cuando llegamos ya hasta arriba, ¿no? Y me dicen, es que vamos a comer rápido aquí al restaurante y ya después de ahí ya te puedes ir. Bueno, pues llegamos de ahí donde tienes que bajar un poquito más al restaurante y ya ahí donde me dan el anillo, ¿no? Y yo, ay no, perdón, 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 me quejé tanto que yo creo que ni yo me hubiera dado el propio anillo de tan mal genio que traía. Cambiaría, pues que ahora ya no vivo nada más, yo nada más soy yo, o sea, ya somos dos ahora. Entonces tengo que ver, claro, que todo lo que yo haga que no le afecte, que esté de acuerdo, que pues ya somos un equipo, ¿no? Entonces una pareja toma las naciones juntas. Pero él al final del día es una persona muy abierta, muy comprensiva, me apoya en todo lo que hago, al revés, me ayuda, me suma, siempre, siempre trata de él ser parte. Y todo lo demás no creo que cambie tanto. Mi vida día a día voy a seguir teniendo redes sociales. Realmente nada más es, pues, con más cuidado cuando subas algo tienes que pensar, pues, no nada más por ti, ¿no? Tienes que pensar por la familia y para no lastimar otras culturas, otras personas. Pues van a haber dos festejos, una en Inglaterra y otra en México. La de México la estoy organizando yo y la de Inglaterra la estoy organizando bien. La de Inglaterra es en el Palacio de Westminster, que, bueno, ahí va a ser el primer día. Y luego el segundo día va a ser en su casa ancestral, que se llama Paivo Park, que, bueno, es un lugar ancestral. Ha sido la casa de ella, su familia, por, no sé, varios siglos. Entonces esos son los planes. Y luego ya en México tenemos tres días de festejos, que es el rompehielo, la boda y la tornaboda. Y vienen amigos míos invitados de 30 países diferentes y los de Harry 20 países diferentes. Como cualquier niña que esté enamorada y viene su boda, es su príncipe azul. De verdad, es que, este, el mejor título que yo podría tener es ser la esposa de él. Esa es mi mejor, mi más grande alegría, ¿no? Entonces, nada de lo demás al final del día importa. Pero yo estoy muy emocionada y muy contenta de empezar esta nueva etapa de mi vida. Y no porque sea el inglés o sea quien sea, sino porque esté con el amor de mi vida. Y como cualquier niña que encuentra a su príncipe azul, así me siento yo.